Bueno, hemos salido yo creo que desde el inicio, yo creo que teníamos claro que el ritmo que ellos iban a tratar de ponernos y de imponernos, no nos convenía mucho, hemos tratado desde el inicio de cambiar ese ritmo, de hacerles que no jugaran cómodo en las situaciones que ellos planteaban en estático, creo que desde el inicio hemos conseguido que nos encontraran cómodos y bueno, creo que a partir de ahí nosotros en ataque hemos estado encontrando las situaciones que queríamos buscar, ha habido un momento ahí de locura en el primer cuarto que han vuelto a meterse en el partido, que hemos estado ahí bastante igualados, pero bueno, creo que marcharnos en ventaja en el descanso con 13 puntos nos ha ayudado sobre todo en la segunda parte, ha habido un momento en el que teníamos claro que ellos iban a apretar, en el tercer cuarto pues han apretado mucho en defensa, han hecho ataques ya con más ritmo donde ellos sí estaban jugando más cómodos que nosotros en el tercer cuarto, pero yo creo que ahí el equipo ha respondido bien, ha sabido mantener la calma en esos momentos y volver otra vez a entrar en el partido en el mismo cuarto, creo que eso ha sido determinante para afrontar el último cuarto con mucha más calma, sabiendo llevar el tiempo del partido, así que nada, felicitar a los jugadores y a seguir trabajando. ¿Alguna preguntilla? ¿Ha dado la sensación de ser un equipo con muchísimo oposo, controlando el partido, salvo ese minuto loco del primer cuarto? Sí, por eso te digo, creo que tenemos que estar contentos porque hemos sabido llevar nuestro ritmo de partido, saber qué queríamos jugar en cada momento, creo que hubo momentos que no era fácil por todo, porque yo creo que Cáceres tiene muchas armas en el exterior, es muy difícil controlarlo y con Uri jugando al bloqueo directo es muy difícil, pero yo creo que hay que estar contentos porque se ha controlado eso y se han controlado sobre todo las sensaciones en ataque, en momentos en los que nos estaban metiendo, saber tener esa pausa en ataque para buscar las opciones que son buenas para nosotros y sacar provecho de ello. ¿Las victorias de este equipo son a partir de la defensa? Bueno, yo creo que todo nos anima, pero creo que sí es verdad que nosotros cuando estamos bien en defensa, es verdad que en ataque nos encontramos un poco más cómodos, pero como te digo, creo que hoy incluso en los momentos esos que no hemos estado bien en defensa, que hemos dejado varios tiros cómodos y que hubo posibilidad de que ellos se volvieran a meter en el partido, creo que ahí el equipo ha sido inteligente a la hora de atacar. Creo que tenemos que seguir trabajando en esto porque es una de las cosas que nos va a dar resultado, nos va a ayudar bastante en los partidos. ¿Tiene más beneficios sin Fran? Sí, está claro que estamos todos con muchas ganas de que vuelva Fran, creo que es un muy buen jugador, creo que además entiende muy bien el juego del equipo y seguro que nos ayudará tanto en defensa como en ataque a encontrar el ritmo que queremos y a darnos calidad, así que hay que tratar de que vuelva pronto, pero sin prisa para que se recupere bien. Siendo de un equipo de victorias y derrotas pero nunca de vencidos, suena, suena, el infierno verde y negro, si entrenas da igual lo que haga el resto, y si algo queda claro en todo esto, es que Cáceres quiere va un testo. METI NEGROS UNIDOS SON CÁCERES ME IMPANIMOS. ME IMPANIMOS. ME IMPANIMOS. mirá CONESTAN VESTAR AS. COSTO CACERES Montré CACERES CACERES